de hombres con un corazón que no le cabe en el pecho sobre todo esos peloteros que nos representan y voy a hacer algo de justicia en tantas estrellas brilló una más que fue usted usted es la estrella de la narración del béisbol de la República Dominicana ay gracias, mientras tanto la bola va contra la pared una más, dobló por segunda, va rumbo a tercera señores, que bonita que bonita se ve esa pizarra 4 por 0, arriba el equipo azul los cuadrangulares han sido decisivos esta tarde bueno, la línea tendida por el Let's Field, señores para la calle, se fue Sergio Alcántara también bueno, esto está hablando en esta sexta entrada de línea se fue el trapecista, se fue Mejía ventaja de 2 ahora para los Tigres bueno, y del lado derecho Alcántara, que normalmente es derecho pero tiene fuerza de ese lado, tal vez un poco más que del lado izquierdo quien es el jefe de tripulación Adlen Acosta en primera Eduard Pinales en segunda y Edwin Romero en la tercera base el batazo elevado está profundo amigos por el jardín de la derecha a lo más profundo la bola oh mi Dios parecía Juan Francisco como el liceino Sergio Alcántara se fue de jorron amigos una para los Tigres los orígenes Power Plant empresa eléctrica que da energía y progreso al país del grupo Miguel Pérez y compañía dan jorron voy a hacer algo sí de justicia sí señor en tantas estrellas brilló una más que fue usted gracias usted la estrella de la narración del béisbol de la República Dominicana ay gracias mientras tanto la bola va contra la pared una más dobló por segunda va rumbo a tercera señores qué bonita qué bonita se ve esa pizarra Ulises Joaquín here's the pitch el batazo por el medio del terreno Sergi Bárbaro I can't believe it I can't believe it señores señores quítense del medio parece que van a pedir una revisión Fernando qué emocionante ay Fernando Fernando ay Fernando Fernando mi amor se ve no de no no ¡Gracias!